Lo que nosotros hemos tenido el compromiso de parte del gobierno de convocar en esta semana, confirmar el día, que los gremios estarán sentados nuevamente con el gobierno ya para tener una definición con respecto a lo que va a ser, digamos, una recomposición salarial para todos los trabajadores de la provincia, pero que también está la deuda y el compromiso de anteriormente a esto, con respecto a los adicionales de todos los organismos provinciales que a la fecha no han sido todavía cumplidos, de tal manera que todos los empleados de los organismos provinciales estamos esperando una definición de este tema y que, bueno, creo que en esta reunión que se pueda tener en esta oportunidad tiene que haber respuestas concretas de parte del gobierno, creo que no podemos seguir esperando dada la situación económica difícil que estamos pasando. Así que, bueno, también creo que con respecto a lo último que ha dado el gobierno nacional el día de ayer a conocer la nueva actualización del mínimo vital y móvil para todos los trabajadores, creo que claramente en nuestra provincia los números van a tener que actualizarse a partir del mes de septiembre en todos los municipios, y bueno, a eso invitamos a los intendentes que a partir de septiembre respeten el mínimo vital y móvil, que a partir de septiembre es de 51.200 y en el mes de octubre es 54.550 y a partir de noviembre es un porcentaje de 57.900 que eso viene a ser un 21% de aumento sobre el mínimo vital y móvil. Así que queremos que no pase como otras oportunidades y que a partir de septiembre los municipios respeten esto y lo den por supuesto como tiene que ser, que es lo mínimo que debe ganar el trabajador, que no deben contar el salario, que no se deben contar los adicionales y que por supuesto respeten tal cual es para que así al trabajador le pueda tener un ingreso real en su bolsillo y tenga esta actualización que ha sido dada a conocer en el día de ayer. Arevalo, ¿están conformes con que continúe esta actualización bimestral de los salarios en la administración pública? Hoy por hoy tenemos una cláusula gatillo bimestral, pero que también en la conversación que hemos tenido con el gobierno es la posibilidad de que se pueda adelantar y viendo que justamente en el día de ayer en otras provincias han dado cláusula gatillo mensual, creo que sí se puede hacer y bueno, creo que esa es una también de nuestras propuestas de que la cláusula gatillo se pueda dar mes a mes.